Considero que se ha vuelto una mala praxis de los perdedores de la democracia, se está promoviendo revocatorias, no dejando trabajar a sus autoridades. Debemos aprender en este juego democrático dos cosas, saber ganar, saber perder y definitivamente la segunda, el respeto a la voluntad popular. La democracia para muchos puede ser el peor de los sistemas, pero no existe otro mejor. Yo, en Pelucho, hemos venido acá con el gobernador entre los que llegará, y definitivamente felicitamos el trabajo que vienes haciendo, en primer lugar para la promoción de tus obras, las transferencias que has logrado, en segundo las máquinas, las compactadoras, el cargador y ahora venimos con las internas. Y mi mensaje más allá de la afinidad de los detractores que tenemos dentro del desarrollo, consideramos que va a haber una profunda reflexión para olvidarse, señores, de esa palabra indigna, insana y que atenta contra la democracia, que viene a ser revocatoria. Revocatoria cuando existe un acto de corrupción, una inmoralidad. Pero definitivamente podemos dar fe de que la gestión del señor Sipión Bornás es una gestión limpia, decente y que trasciende más allá de la frontera de Pacora. Muchas gracias, muchas gracias. Rangiro. Muchas gracias y esperamos todos acá, lo queremos mucho, sabemos que el cariño por el que se está en Pacora no viene de ahora, sino de mucho tiempo. Hago esa invocación a los hermanos de su pueblo para que valoren y respeten las decisiones democráticas, que no estén torpedeando las sagradas lecturas de lo que viene a ser una gestión humana. Rangiro Nakano, total respaldo al municipio de Pacora y a su primer vecino, Pepe Lucho. Definitivamente nosotros respaldamos a la democracia y la institucionalidad y somos enemigos de aquellos que torpedean y que están tras desmancillar las estructuras sólidas, como son las estructuras municipales, ministeriales, gubernamentales, como el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional. El respeto democrático, constitucional, debe ser uno solo firme y sobre todo como derecho y deber constitucional de todo peruano.